Bailamos tema nuevo, disco estreno, lo más nuevo de este primer set Y viene otra y ya nos vamos, viene el sonido de la changa Bailamos la cumbia de la ilusión poderosa Sabrazo papá, sabrazo Cumbia, bien tema Esta es la cumbia de la ilusión poderosa Y este tema quiero dedicárselo Y que está listo para que la banda conozca el paso del machete Bailamos la cumbia de la ilusión poderosa Sabor Sabrazo papá Cumbia Esa ilusión que tenía el famoso De tener su equipo Hoy no hemos hecho realidad La ilusión poderosa Porque lo de hoy es un deadster de ver ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? ¿Pero qué sabor cumbia? Cumbia Sabrazo papá Cumbia Esa hermosa, esa jesucita, ya llegamos Sabrazo papá Sabrazo papá Pederito pollo Rafa Ese perra esparza ¿Algún quien? Cumbia El más famoso Sabrazo papá Este tema para mi hermosa Papi Sabrazo papá Cum cumbia En la edición poderosa Báilele a mi hermosa Betty Y tome a los polleros barbones Que, 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 que Que sabor, cuña Escucha el ritmo Me comparen el sonido de un marzo Sabón Perfumicidad de Chocos Pops En la cual la producción es Rai Bendicapal Vicky Santainés en Guatemala Que los saluden y bien Sabón Y en el paso del machete Que, 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 que Que sabor, cumbia Sabón Esta noche Para que se pongan peces Echen los destinos de trayecta Esos chicos revelación Locos MX Los chapagos Mr. Robot Llegaron los peluches locos Van de RPG El trujillo Los chapagos 312 Dejo las las famosas Su Pasas Pon, 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 pon Sabón Cumbia Cumbia Tiene que estar a la vez Hueso 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 Veintiséis, veintisiete, como que ochenta y tres Ya el, la sucia Chica de hueso Échame sabor, sabor, sabor Para Dexter TV Dexter TV Sabo Ya señaló la pizza papi Sabroso, sabroso León me compara el sonido de Lucian Poblana El sonero aires Ya tenía zapata de cumbia Cumbia, cubamazo, piquis Sabroso Todos mis poñeros, barbones Y mi hermosa Messi Motiva de corazón La nariz hace los chicos Porque en el famoso Dali Para llorar ya en ti Son chicas y dulces La hermosa sirve para la famosa Larigón Sabroso, sabroso 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 Cumbia Escucha la banda Viene el ritmo, viene sabroso Sabroso Pelusa, pelusa, gorilola Las famosas, fachas, gorilola Las famosas, fachas, gorilola Las famosas, fachas, gorilola Las famosas, fachas, gorilola Sabroso 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 Cumbia Esta la voz, perrona Bien perrona El más poderoso Esta noche Con la voz de huevos De los amacintes, pelucanos, gosos Encomunados Los chicos revelación Trujillo Vengi La tequila y brindilla Quiero un corazón Que los salude mi vieja Sabroso Sabroso Es a Adris El famoso Carlos Los señores de la muerte Prima la voz Xochitl La Tlaxcala Allá nos vemos en enero Es un aniversario Sabroso Sabroso Échale el tambor 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 Viene en Guadalupe Cuídennos A donde sea que vayamos Salme grito Cuídanos Es nuestro único deseo Malditos Vagabundas Siempre reinaremos El famoso Apache El alma Salicé Para Daniel Para Carlos Vigilando Cholo Chavo Llama Y uno Y dos La letimaria Para Pano Chano Chispu El Huitre Y el Pareja Y el Papaya Los malditos Vagabundos Son apenas Con 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 La Comasatino Y ese simio Es el Joker Para Magoya Llamiento Colo El Fomazo Caparaño Llego Califlí Con El Pagarro Y El Más Cazorra Sega Seger El Boricua El Pistache ¿Fuey con quien? Con Con Sabrosos Cum 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 Ya se va la rola de primer nivel Llegaron mis consentidos Y Revaldo la luz Porque Llegó Pa Pa Sonido famoso La Pistache Para Que Returne Todo Esa Prevención Poderosa Confirmada Ya se va Esta rola Para Mi Compas Sonido Y O Boyani Vamos Sogreya Mis Tres Amores Pequeño Y Vasca Y Mi Amor I Ya se va Para Mis Dos Amores El Adel Y La Pequeña Esa Sanda Y Esa Guate Cumbia 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 Ya se va La cumbia Papá Cumbia 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 Y Familia González Cumbia Cumbia Ya se va La cumbia De ese Lo cayó Un bañuelo Borrado De mil colores Ese centro Decía Mambo Cumbia Es bien Perrón La familia Tenchi Hoy Soy de La sorpresa Contigo Es Allí Todos Los Locos 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 Cumbia Cumbia Ya se va La cumbia Papá Perré Perdóname Madre mía Por hacerte Sufrir Hoy Es una Premesa La tengo Que Comer Para Las Chicas Tres Calocas La Esa Dami La famosa Britannia La perla Chicas De Tistán Beberón Chena Tiffany La bruja Los Niños De La Can La Tripa Coffee Contigo 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 Cumbia Que llegaron Mis torres Gemelas Sabres 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 Ya que chula rola Tema nuevo Disco estreno Para la banda que hoy nos acompaña Sabres 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 Sabres